Un accidente que nos reportas tú, Erick Lascano, buenos días. Un placer saludarte, Daniel Enrique, muy buenos días. Te saludo desde el kilómetro 17 más 500 de la carretera federal México-Toluca, donde se registra un accidente y es que el operador de una camioneta de valores que circulaba sobre esta carretera con dirección a la Ciudad de México pierde el control debido a lo resbaloso del pavimento por las lluvias de esta noche madrugada y bueno, pues se va prácticamente a una cuneta quedando en el patio trasero de un domicilio. Por fortuna, Daniel Enrique, no hay personas lesionadas. Observamos imágenes de Miguel Castillo. Esto va a tardar por lo menos de dos a tres horas, según lo que nos comentan los operadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que han llegado con una grúa tipo MAC, la cual está realizando algunas maniobras, pero es bastante complicado sacarla desde este lugar. La circulación muy cargada para quien viene procedente de la zona de la Marquesa, desde Puente del Yaqui ya tenemos carga vehicular para desplazarse hacia la zona de Santa Fe, Constituyentes o bien el Paseo de la Reforma. Así es que hay que salir con varios minutos de anticipación o bien ingresar hacia las calles transversales que sacan hacia la zona de Vasco de Quiroga para evitar contratiempos vehiculares porque va a tardar bastante todavía en que retiren esta camioneta. Reiteramos, kilómetro 17 más 500 de la carretera federal México-Toluca con dirección a la Ciudad de México, Daniel. Una zona muy transitada, sobre todo a esta hora. Gracias, Eric. Por favor, nos mantienes al tanto. Gracias. 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 Gracias.